... Alejandra, antes que nada, buenos días. Era un poco para conocer, porque se han abierto algunas actividades, como el tema de las escuelitas de fútbol. Todos sabemos que con todos los protocolos que corresponden. Hola, buen día Fer, gracias por estar siempre acompañando a la actividad física y al deporte. Bueno, en esta oportunidad se han habilitado los entrenamientos individuales en instituciones, ya sea clubes o instituciones privadas. Esto nos permite que se vuelva a los clubes y a algunas escuelas deportivas que estaban funcionando en nuestra ciudad, obviamente bajo la modalidad individual. Entonces, cada deportista o cada alumno va a hacer actividad física con sus propios elementos. A ver, si es una pelota de bolo y una pelota de fútbol, una de básquet, una de handball, un palo y una bocha, ¿sí? Hablando en lo que es deporte de conjunto. Todavía seguimos con la misma limitación, todavía el deporte de conjunto no está habilitado, o sea que el uno contra uno, el juego reducido y el deporte de conjunto formal no está permitido, pero ya estamos en camino despacito para pensar en un futuro, volver al deporte de conjunto. Bien, por ahí la consulta que también nos ha llegado, indudablemente, de muchas mamás, si va a haber alguna posibilidad que el polideportivo reactive algo que tenga que ver con las escuelitas de fútbol o algo de eso, o digamos la parte deportiva. Bueno, nosotros, el polideportivo en este momento está cumpliendo una función social, sabes que todos los meses, mes a mes, estamos entregando los módulos de PICORP para colaborar con las distintas escuelas, ya sea de la ciudad como de los distintos parajes, el fuerte, la curva y las escuelas, los anexos que corresponden a Arroyito. Por el momento, la función del polideportivo está cerrada, la actividad deportiva, pero estamos trabajando en conjunto con los centros vecinales para poder brindar distintas propuestas de actividad física a través de los centros vecinales. Entonces, estamos yendo, estamos reuniéndonos junto con Martín Emi, el coordinador de centros vecinales y las distintas comisiones para ver de a poco de ir. Primero, reactivando los centros vecinales con las actividades deportivas que tenían propias y después colaborando desde el gobierno municipal para ver qué actividades que no tienen o que no estaban contempladas podemos ir reabriendo de manera paulatina.